hola damas y caballeros qué tal cómo están bienvenidos a reacciones musicales antes que todo si van a ver brinquitos en el vídeo si ven que el vídeo anda brincando es que necesito otra cámara nueva las cámaras que compro no son baratas pero no están trabajando muy bien con esto que se llama obs streamlabs que es lo que usamos para grabar y ya he visto que otros reactores están con el mismo problema así es que aguántense los brinquitos ahí la música no se va a cortar ni nada por el estilo a bienvenidos a reacciones musicales espero que estén de maravilla que estén súper bien hoy nos vamos para chile a reaccionar a esta banda que se llama los tres tiene un sonido bien bonito ya los he reaccionado varias veces así es que vaya búsquenlo en la lista de vídeos antes de empezar por favor ayúdenos al canal ayúdenos a crecer dándole un like al vídeo suscribiéndose comentando diciéndonos cualquier cosita todo todo eso nos ayuda y así crecer crecemos más más gente conoce también a esta banda los tres que son son una maravilla a mí me encantan pero no sé lo que estoy haciendo ok vamos a ver la pantalla grande aquí por aquí le vamos a dar play a esto que se llama olor a gas ando atontado ok esto me suena me suena como a música de los cincuentas a qué qué sé yo de pingüins o algo así me suena como earth angel pero increíble eso está todo apagado hay luna en paz No tengo hambre, voy a revisar Hay masa en el horno y nuez de pan Olor a una carne, manteliza Semana Santa, la sol celestial Sin sábanas, sin un colchón Duerme tranquilo como un hilo Ok, no sé si están escuchando la música La letra suena un poquito oscura Pero la música, wow Aquí esta sección está fenomenal Sin sábanas, sin un colchón Duerme tranquilo como un hilo Senta el corazón Me hace gracia esta música No sé qué es lo que tiene Pero me suena así como bien retro No retro, me suena como oldies Pero de buena manera No lo estoy diciendo de mala manera Por acá en los comentarios Les decía, la canción me suena así como que tiene un sentimiento un poco oscuro Este olor a gas Suena como que alguien quiere prenderle un fósforo a algo y volar No sé, por ahí anda la cosa Dice Lex Sopa Lex Sopa O sopa de piernas Sopa de patas No sé Los Café Tacúa cuando escucharon el fome El fome, no sé qué será eso Y en particular esta canción Quedaron fascinados Y les dio algo de coraje Por cierto, esto de coraje Este, alguien me dijo Me decía por ahí en los comentarios Qué coraje tienes Creí que era malo Y pues coraje a veces puede ser bueno El mismo guitarrista José lo decía Tengo que hacer una canción tan buena o mejor Música empezadora con letra suicida Suicida Por eso decía esto del olor a gas Y pues que iba camino a la cocina Pero no es que tenía hambre Y no es que tampoco había masa en el horno Esto me estaba poniendo así Medio a pensar, ¿no? Imposible no acordarse de Ahí está Sleep Walk de Santo y Johnny Este es el Esta es la guitarra que suena De este tema Y este tema también creo que es de los 50 Por eso esta canción Me lleva ahí a este tiempo Thomas dice La voz de Enrique es en esta tonada Larga vida a fome Ok, me imagino que entonces El cantante es el que se llama Fome Pero si este Bonita, oscura Increíble la música La musicalización de esta De los tres Mejor me callo y la terminamos de escuchar La musicalización de esta En la cocina había olor a gas, ya no cuento ovejas, hoy duermo en paz, busco mi camisa, en las tiendas voy a desfilar, planchada y de fiesta y olor a gas, olor a una carne, manto y sal, es semana santa, sol celestial, sin sabana, sin un colchón, duerme tranquilo como un linón, seco el corazón. Por cierto hay otra agrupación llamada Los Bunkers, creo que es chilena, los chilenos de Los Bunkers, no es que suenan igual, pero yo me puedo imaginar Los Bunkers haciendo esta canción, porque ellos tienen una musicalización también increíble. Pues sí, definitivamente la musicalización está inspirada en canciones de los 50's, porque suena ahí como un poco de do-up, si usted sabe lo que es el do-up, es el do-up, angel bajo la luz de la luna. Sí, esta canción que bonita está, ¿no? Los tres. Y como les decía, pues con una letra así media oscurita. A ver si alguien ahí en los comentarios me dice, mira, esta canción se trata de esto y esto, esto le pasó a él y él le pasó esto a ella, pues ahí me lo dejan todos a ver. Así entonces pues nos comunicamos, usted conmigo, yo con usted y usted a través de sus comentarios y yo a través de lo que pueda decir. Gracias, gracias, gracias por haber estado con nosotros en Reacciones Musicales. Siga recomendándome a los tres, eso está muy chévere, muy bueno, muy padre, como quiera que usted le diga en su país. Ya váyase.